Queridos amigos, buenos días. En esta jornada última de nuestra Escuela de Verano 2020, primera de, ya veremos cuántas series de Escuelas de Verano y otros eventos virtuales que vayamos a realizar. Voy a presentarles ahora nuestra oradora de hoy, de esta mañana, que es Isabel Nobresantos, a la que conocemos desde toda la vida, desde otra encarnación seguramente. Ella nació en Lisboa, en una familia de teósofos, yo no sé si es segunda o tercera generación, pero da igual, porque ella también venía de fábrica, como diría Nuria. Ella se siente muy afortunada de haber tenido contacto desde muy joven con teósofos extraordinarios que ciertamente han influido y han influenciado su percepción del mundo. Esto nos ha pasado a bastantes, ¿verdad Carmen? Ella ha participado diversas veces en las Jornadas Ibéricas de Teosofía y aquí se acaba la notita que ella me mandó, porque les he pedido a todos los oradores que por favor me mandaran una pequeña notita biográfica con las cosas más relevantes que es para hacer la introducción. Isabel me escribe estas cinco líneas, pero yo quiero añadir unas cuantas más de mi cosecha, porque Isabel forma parte de esas personas dentro de la teosofía, dentro del mundo teosófico, que llevan escrito aquí la palabra humildad. Y la palabra compromiso. Ayer Isaac nos estaba hablando de este compromiso, de esta aspiración única. Bueno, yo creo que Isabel es el epítome de esto. Además, tiene un grandísimo sentido musical y canta de maravilla, canta como los ángeles. Si las pudierais oír cantar con su esposo, hacen bajar el reino de Bicó al plano físico, seguro. Los pelos se nos ponen de punta siempre cuando la estamos escuchando. Así que, bueno, ella generosamente accedió a colaborar con nosotros, ha estado trabajando, está trabajando todos los días y creo que hoy ha pedido permiso para no ir a trabajar y poder estar con nosotros, cosa que le agradecemos enormemente porque es cosa seria. Yo creo que Isabel es tal vez el nexo más antiguo que tenemos entre España y Portugal ahora mismo. porque pienso que todos los demás hermanos de Portugal han ido viniendo después, pero desde hace 42 años yo creo que contigo es el nexo más vivo que tenemos, ¿no? Así que, y eso hay que cuidarlo, porque realmente la colaboración con la sección vecina debe ser una cosa que se tiene que promocionar y que hay que fortalecer. Y ahora con Zoom tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que se me ocurren unos cuantos proyectos a realizar en el futuro, voy a hablar con Carlos a ver si le convenzo, y esperemos encontrar la manera de implementar estos proyectos conjuntos a no mucho tardar. Y ya, queridos amigos y hermanos, os dejo con Isabel, que nos va a deleitar con su charlita. Muchas gracias, buenos días. Yo sigo viendo siempre Ángels, que es una maravilla, porque me gusta mucho y además le agradezco no solamente las palabras que ha dicho para presentarme de una forma muy generosa, muy simpática, pero también la invitación, porque creo que ha sido su idea de invitarme y estoy muy, muy feliz de poder estar con vosotros a través de este medio. Pues por eso, Ángels, muchas gracias, te lo agradezco de todo corazón. Buenos días a todos, he visto a algunos de vosotros, José Antonio también está enviando sus saludos, pero antes de todo, me gustaría mucho expresar de la parte de nuestro querido secretario general, Carlos Gueja, que él me quería mucho que yo enviara sus saludos muy fraternales, muy llenos de calor humano, de amistad, de alegría, y se alegra mucho que tengamos esta oportunidad también. Bueno, hoy he traído un tema y voy a intentar compartir con vosotros mi PowerPoint, a ver si esto funciona como debe ser. Los saludos de Carlos han sido dados, las gracias a Ángeles también, y entonces empezamos al principio. Teosofía, paradigma y transformación, el viaje del héroe, inocencia, descubrimiento y transformación. La teosofía puede ser entendida como verdaderamente esa búsqueda del alma que anhela conocerse a sí misma, y que para eso empieza un viaje de exploración y de descubrimiento de su propio universo. La exploración puede ser sinónimo de autoconocimiento o, entonces, de auténtica tentativa de salir, de dejar atrás un estadio que solía ser de pérdida y de ignorancia y de victimización, pero cada uno de nosotros, de una forma u otra, al llegar a la teosofía hemos experimentado esta sensación de dejar hacia atrás, de dejar atrás la mentalidad de aceptación pasiva, de victimización, y emprender un viaje distinto, un viaje que nosotros sabemos que va a durar para siempre, pero que nos abre a continuo la posibilidad de descubrimiento de qué, de quiénes somos en esencia. Quiénes somos en esencia. Al intentar, o sea, que dejamos atrás, no la aceptación en el buen sentido positivo que tantas veces hablamos, pero aquella aceptación pasiva de víctimas que muchos suelen tener, ay, Dios mío, soy tan infeliz, pero no se mueven, no empiezan este viaje. Entonces, esta búsqueda del alma es el viaje. Como podéis ver, estoy utilizando, utilizaré una que otra imagen distinta, pero estoy utilizando sobre todo imágenes de Nicholas Rich, esta se llama en inglés The Wanderer of the City of Light, que podríamos decir aquel que busca la ciudad de la luz, o aquel que es el viajero, pero que sí busca ese hogar, ese hogar que todos al final buscamos. Al intentar hablar sobre teosofía, paradigma y transformación, es que no podría dejar de mencionar una de esas teósofas que tuve el inmenso privilegio de conocer, que es, o que ha sido, Joy Mills. Joy Mills es esa teósofa, investigadora de la teosofía, con un enorme corazón, con una humanidad profunda, y que, de hecho, su propia vida ha sido también una especie de recorrido o de descubrimiento y realización espiritual. Y a ella le gustaba particularmente la cuestión del mito, la cuestión de los paradigmas, de los arquétipos, y entonces, bueno, ella ha, en su vasta obra y los muchos libros y cursos que ha escrito, me acuerdo que ha preparado un curso que se llamaba The Myth of Our Lives, A Way to Personal Transformation, los mitos de nuestras vidas, un camino hacia la transformación personal, y este curso era extraordinario. Tenía ejercicios preparados por ella que tanto pueden ser utilizados por un individuo como por un grupo o una jama. Me acuerdo que hace unos años, con José Antonio, otros miembros de la jama, hemos pasado unos días como que de retiro, pero haciendo en conjunto los ejercicios de este libro de Joy Bees y escribiendo los mitos de nuestras propias vidas, haciendo todo un recogido de descubierta gracias al material que ella había preparado y que está ligado con un libro de Carol Pearson, The Hero Within, donde Carol Pearson explora cinco arquétipos distintos a través de los cuales nosotros vivimos. En realidad, yo pienso que estos seis arquétipos son un poco como la estrella de seis pompas, pero que tienen en el medio un punto séptimo y aquí con los arquétipos vamos a ver que al final del recogido a través de los seis arquétipos llegamos al séptimo que es el primero pero en un nivel de conciencia muy más desarrollado, muy más alto que cuando habíamos empezado. Este libro, The Hero Within, propone una serie de estadios en nuestro desarrollo personal. La idea de Joy Mills al adaptar el libro de Carol para este curso sería de hacer o construir como que un puente entre la teoría propuesta en el libro y su adaptación para la utilización específica por teósofos, comprendiendo o entendiendo los distintos estadios como distintos niveles de desarrollo del alma. Entonces, perdón que a veces tengo que repasar aquí una hoja y esto está para que pueda mirarvos pero al mismo tiempo ver lo que está escrito, perdón, estoy poco experimentada con estos métodos. Lo que haremos aquí en esta pequeña charla no es repasar todo el curso del libro porque no cabe en el ámbito de una corta charla sino más bien profundizar dos o tres ideas principales de cómo nuestra vida puede dejar de ser un sufrimiento inconsciente porque fijaros la mayor parte sufre tremendamente pero sufre en una especie de estadio de dormencia de semi-inconsciencia no deja de ser un sufrimiento profundo pero en ese estadio no están las llaves que nos permitirían dejar atrás ese sufrimiento inconsciente y convertirse en una experiencia voluntariamente elegida y que nos despierta a los múltiplos niveles que nos constituyen como seres y que de forma dinámica pueden estar presentes simultáneamente en nuestras vidas fijaros que todo esto en el alma es extremamente dinámico a veces solimos hablar de esto cuando hablamos también de los cuerpos sutiles porque en verdad porque estamos muchas veces trabajando con la mente racional creemos y hacemos estos esquemas como si fuera plano físico plano astral plano mental y como si fueran niveles separados unos de otros pero no está todo interpenetrado y al mismo tiempo simultáneamente estamos en todos estos niveles de la misma forma estamos en todos los niveles que vamos a repasar y que están inspirados en los dos libros que he mencionado tanto Carol Pearson como Joy Mills empezan este viaje de descubrimiento por el principio y cuál es este principio la naturaleza humana surge a partir de una estancia que es el estadio que caracteriza nuestra primera infancia pero nuestra infancia antes del corte abrupto que representa una súbita pérdida de la inocencia esta inocencia de nuestra niñez es la inocencia de quienes aún no tienen el conocimiento no están aún sobrecargados ni con el peso del mal ni con toda la conciencia de su propia ignorancia pero seguiéndose a este estado primitivo de ignorancia de inocencia siempre surge un momento duro trágico dramático pero necesario en el cual se da un rasgo entre entre la conciencia incólume y la sensación de súbita orfandad mirad he elegido esta imagen que es una imagen verdadera si no estoy equivocada ha sido un niño o una niña de Siria si no estoy equivocada que con tantas como diríamos en Portugal con tantas saudades de su madre que había muerto en la guerra ella ha dibujado la imagen de su madre y se ha puesto en espontáneamente en posición fetal en posición como se estuviera aún dentro de su madre esto lo encuentro sumamente bello y sumamente triste y he creído que no había mejor imagen para ilustrar el hecho de este rasgo tipo de inocencia y espontáneamente también ella deja sus zapatos se dice zapatos ella deja sus zapatos fuera del dibujo de su madre me está me dice aquí que está instable mi conexión con con internet me oír así así bueno no sé qué pasa bueno entonces qué pasa si mirábamos desde un punto de vista si lo mirábamos desde un punto de vista del macrocosmos y se lo transformábamos en este rasgo individual y valer ese momento de orfandad quizás a los primeros segundos después del Big Bang se da una enorme expulsión y la conciencia se fragmenta y por eso todo empieza a aislarse a desarrollarse aislándose del centro o sea que súbitamente se pierde ese sentido de felicidad de unidad y la conciencia empieza a fragmentarse este cuadro encontré online y es de un artista que se llama Mónica Coppola Mónica Coppola no sé cómo se dice me ha parecido muy adaptable en una conexión micro y macro lo que ocurre con nosotros cuando perdimos la inocencia nos aislamos del paraíso que es el inicio aparentemente feliz y paradisíaco hasta una experiencia de corte de orfandad y también lo que pasa con la creación de un mundo en que se sale de una unidad hacia una fragmentación notad que para la mayor parte de la humanidad este nivel de fragmentación es aquel donde mayoritariamente se encuentra la gente hasta los maestros mismos han definido la humanidad como la gran huérfana por otro lado podemos también constatar infelizmente o desafortunadamente que la mayor parte prefiere de hecho sentirse huérfana tener un capital de protesta y de victimización más que tomar las riendas de su destino en manos y cambiarlo cuanto sea posible no estamos claramente diciendo que sea fácil atravesar ese nivel de conciencia ese nivel de orfandad solo estamos expresando que hay que despertar a la necesidad de continuar más allá de partir de donde estamos infelices y descubrir de esta forma o de este modo el tercer nivel el nivel que se llama del viajero este sería así el viajero sería así aquel que se ha dado cuenta de que mantenerse en un estadio de orfandad no le permite sanar sus dolores ni buscar otras soluciones a su vida al empezar este viaje que lo va a aislar de su lugar de origen sin saberlo el viajero está realmente empezando un viaje y tiene algo de circular porque al final va a traerlo exactamente donde había empezado pero a un nivel de conciencia profundamente transformado aquello que ya hemos que ya hemos mencionado de forma después de los seis niveles se empieza y lo séptimo es la inocencia si la inocencia retomada pero no 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 se me está oyendo ¿me oye? ¿me oye? no tiene continuidad pero ¿hasta ahora lo habéis oído? bueno ahora debe hacer tres o cuatro minutitos que te hemos perdido no ¿creéis que recomerse o que vaya atrás? no en esta cuando empezaste esta diapositiva cuando has empezado esta diapositiva se ha cortado tu voz has quedado como en paralizada ok si quieres podría ponerlo abajo y empezar de nuevo es demasiado complicado no porque ya llevas media hora casi sigue sigue entonces bueno estábamos diciendo hace falta despertar a la luz y que continuar al delá de la infelicidad de descubrir el tercer nivel del viajero y que este viajero se da cuenta de que no puede sanar sus dolores ni buscar para su vida si no empieza un viaje que al mismo tiempo es una cosa curiosa y paradojal paradoja una paradoja porque el viaje va a aislarnos de nuestro hogar pero al final de todo el ciclo va a traernos una vez más hacia el punto de donde habíamos empezado pero eso sí con ahora se oye se ha vuelto a cortar a ver voy a hacer una petición a todos lo están oímos ahora ahora te oímos pero espera un momentito Isabel quisiera pedir a todos los que están conectados que quitaran la imagen el video suyo donde pone video que pone stop video o parar video para poder dar un poco más de estabilidad a la conexión gracias Isabel ya puedes intentar continuar es una conexión un poco floja a ver Isabel adelante muy bien bueno quizás ahora ya me podéis oír mejor sí porque aquí me dice que la internet está funcionando sí sí entonces perdón por todo esto y el viajero ha de transformarse también en el guerrero cuando cuando se dé cuenta perdón cuando se dé cuenta luchar luchar por establecer sus verdades y conquistar un territorio suyo donde establecer su hogar y su alma su propia alma pero me gustaría decir aquí que el guerrero aquí no se trata de un concepto violento no es no es un apello a que cada uno desarrolle un tipo de agresión externa pero antes un autocontrol un tipo de valor un tipo de capacidad de resiliencia una capacidad de mirar hacia sí mismo y de con 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 que está dentro de nosotros mismos cortar aquello que sabemos que no está bien y combatir sobre todo sobre todo contra nuestros propios miedos nuestras propias fobías nuestras propias incapacidades o sea que el guerrero no es aquel que va a subjugar a otros a explorar a otros pero aquel que tiene el valor de conquistarse a sí mismo y hay dos otros dos otros grados dos otros arquétipos que son el mártir por amor y el mago por alegría el mártir por amor que aquí me ha inspirado la imagen una de las varias imágenes de Nicholas Hörish para la madre divina para la madre del mundo porque es ese tipo de amor un amor que no es posesivo que no es exclusivista pero como si este mismo amor fuera un flujo de energía poderosa sanadora una energía que se da continuamente o sea que este mártir no tiene nada de aquel tipo de victimización y ay Dios mío yo me doy a todos y a mí no nada de este tipo de mentalidad pero realmente la alegría viene de darse a sí mismo y este mago con alegría y creo que la conocéis esta imagen de Nicholas Hörish es la imagen del maestro Moria y el maestro Moria aquí como mago no de ocus ocus no de de mago de de ilusionismo pero ¿quién son los magos éstos de que hablan Carol Pearson y Joy Mills ¿quién son? bueno son los exponentes de este viaje de exploración que habiendo visto todo vivido todo sufrido y amado y reído encuentran dentro de sus propias almas a la verdadera alegría que no tiene origen en algo externo sino que esa alegría proviene de los más íntimos recesos del alma a partir de ese punto de amor y de alegría aquel que viaja entiende que tiene el poder de cambiar verdaderamente su vida y de irradiar sanación y amor y esta imagen de Nicholas Harris es de Krishna ¿quién mejor que Krishna con su flauta con su anhelo por la naturaleza el aire libre ese principio casi primaveril para darnos esta imagen estética de alegría de libertad de open air de inocencia porque en realidad podemos irradiar sanación y amor cuando poco a poco recogemos este camino y descubrimos en nosotros esa tranquilidad esa apertura ese no el opuesto del miedo la confianza la autoconfianza y el mago en verdad vuelve a ser el inocente vuelve a ser el inocente pero es una inocencia distinta no es ya la inocencia ignorante del niño indefenso sino antes bien la autenticidad pura de aquel que ha experimentado todo y vuelto a su hogar en un nuevo nivel de conciencia y para este símbolo elegí esta imagen de que tiene un anciano un anciano tranquilo feliz completo pero del mismo modo que elegí el anciano habría podido elegir el joven como por ejemplo se dice el señor Sanat Kumara que tiene siempre un aspecto como si no tuviera más que 16 años y es el más sabio el más antiguo el más poderoso de todos o sea que cuando se hace todo el recogido y que se llega de nuevo al punto donde habíamos inicialmente empezado no hay distinción entre niñez o ser anciano o ser adulto maduro porque el estadio de conciencia se torna independiente de la forma externa de nuestro cuerpo físico en una corta charla no será seguramente posible profundizar mucho todo lo que los dos libros citados desarrollan de una forma mucho más profunda pero este corto recogido tiene como propósito abrir nuestras mientes a la posibilidad de ver todo toda nuestra existencia no sólo como un recogido a través de diversos niveles de conciencia sino también posibilitar de que nos demos cuenta pero nos demos cuenta realmente de que vivimos simultáneamente en esos distintos niveles es lo que decíamos antes así muy rapidito muy aflorando apenas lo que decíamos antes sobre los distintos cuerpos sutiles todos estos niveles de conciencia son simultáneos y lo que ocurre a medida a paso de que vamos estando conscientes en cada uno de ellos es que empezamos a despertar y a estar activos en estos distintos niveles estoy hablando de dos cosas distintas estoy hablando de los distintos cuerpos sutiles que cuando se van activando simultáneamente están presentes y pueden ser activados y estoy hablando también de todos estos niveles orfandad inocencia orfandad viajero guerrero mártir y mago y de nuevo inocencia porque podemos verlos en dos direcciones distintas están presentes horizontalmente de forma cronológica en nuestra vida hasta que nos volvamos en el mago y podamos vivirlos verticalmente no olvidando que empezamos por la inocencia la orfandad y el viaje pero construyendo una conciencia íntegra e integrada donde la cruz está presente y deja de serlo solo horizontal pero verticalmente de una forma vivida porque hay momentos en los cuales somos el huérfago y nos sentimos como tal independientemente de si ya estamos en nuestra vida espiritual hay momentos de pérdida interna de dolor de aislamiento de apariente isolamento y entonces somos el huérfago pero luego luego encontramos energía y valor para dejar la situación mala y emprender ese viaje de transformación para dejotar nuestros miedos y fugías podemos tener necesidad de cambiarnos a nosotros mismos en un guerrero con valor pero nunca sin compasión y claro que las luchas más formidables que alguna vez podamos luchar son aquellas que ocurren dentro de nosotros mismos y cuando por amor nos sacrificamos vivenciando estamos vivenciando este era el guerrero el guerrero con valor pero no sin compasión pero cuando nos sacrificamos con alegría estamos vivenciando el arquetipo del mártir y debemos estar atentos para no dejar mezclar de ninguna forma en este arquetipo las características típicas de la victimización y cuando finalmente descubrimos que somos realmente coactores de nuestra vida que estamos responsables y además debemos de tomar las debemos de asumir esa responsabilidad por nuestras vidas nace en nuestro corazón el mago que va a transformar nuestro destino y llevarnos hacia una forma superior de conciencia y de inocencia y mirad aquí en otra imagen de de Joris lo que tenemos es un santo una persona iluminada y me interesa desde un punto de vista simbólico porque la persona ha hecho todo el recorrido y entonces está como que en un punto elevado desde ahí no ha perdido contacto con la realidad dura del día a día o dierno de todos los demás pero desde ese punto tiene por un lado una certa tranquilidad no sin compasión no sin amor no sin interés con un profundo interés con profunda pasión por los otros pero asimismo enviando su bendición no perdiendo su tranquilidad para mejor poder ayudar a aquellos que están en profundo desespero en profunda orfandad hoy hay mucho sufrimiento en el mundo serían necesarios quizás muchísimos magos que pudieran transmutar sufrimiento en alegría del mismo modo para llegar a este nivel es necesario no ignorar nunca jamás ignorar la importancia fundamental de todos los otros niveles todo empieza al final con ese instante único de dolor que es la primera pérdida de inocencia pero todo llegará un día al surgimiento de una conciencia completa iluminada inclusiva en que micro y macro se unen y establecen un puente entre el origen del ser y todas sus criaturas y este punto entre micro y macro en el curso de John Mills recogido de los distintos estadios y al final en un pequeño anexo hay una página solamente con la súmula de los principios de la doctrina secreta de la base y hay la tentativa de que al recoger todo ese percorso que es sumamente psicológico muy individualista muy mítico al mismo tiempo esos teósofos o aspirantes o quienes leían y practiquen ese libro puedan también también descubrir el nexo entre eso y el macro o sea que cuando estamos haciendo este percurso individual estamos viviendo un mito que nos lleva directamente a las proposiciones fundamentales de la doctrina secreta la teosofía puede ser como un mapa en el cual no están escritos los caminos que tendremos que recoger pues esos caminos somos nosotros mismos que tendremos que construirlos crearlos en nosotros mismos y en nuestro destino cuando tomamos las rendas de nuestro destino en manos y empezamos a avanzar como coautores de nuestro destino pero si puede existir un mapa con señales e indicaciones y que todo y cualquier estudiante atento lleno de valor podrá descubrir hay por veces algunos que dicen pues todo este es un percurso muy individual nadie puede transmitir su verdadera experiencia a un otro ok es verdad yo no puedo encapsular lo que he podido vivir como experiencias reales y transmitirlas transferirlas a otro para que ese otro súbitamente pueda tener la misma experiencia real de los caminos que yo he percogido pero lo que si podemos hacer como no estamos aislados como hacemos parte de una unidad cada uno de nosotros recoge su propio camino pero existen sí mapas que pueden señalar alguna que otra indicación y cuando cada uno de nosotros comparte con los demás las experiencias que ha tenido estamos dejando indicaciones y señales no van a sustituir el trabajo del otro no van sobre todo poder imponerse como verdad a nadie más pero sí pueden ser útiles la comparación de estos pasos en el camino porque nosotros también estamos en colectivo también podemos compartir no estamos solos y lo que uno descubre y otro descubre y otro descubre es muy útil necesario será que entendamos que el mago no es aquí una figura que se plantea desde un punto de vista egoísta centrado en sí mismo queriendo impresionar los demás y obtener algo sino aquel en quien el ego no tenga más el poder de herir y el guerrero interior no combata o combata sobre todo sus propios miedos la magia de este mago reside sobre todo en su mente iluminada que le muestra que le muestra que sólo él es responsable de su destino y que sus capacidades deben ser aplicadas en beneficio de todos los seres bueno estábamos hablando del mapa de la teosofía y del mago que tiene verdaderamente que ser alguien que ya no consigue herir los otros y intentar sacar ventaja hoy día al mundo y a la forma como están todos los asuntos humanos desde la crisis sanitaria a la económica y a todos los intereses egoísticos que provocan la guerra y la exploración la injusticia y las enfermedades nos damos cuenta de que como decía Krishnamurti la casa está ardiendo y casi nadie se da cuenta de que el fuego viene cada vez más cerca esto es metafórico pero también es real si ustedes pensáis un poquito está pasando desde alteraciones climáticas fuegos en Australia California Europa cosas horribles bueno todas las cosas que se están que están ocurriendo también las pandemias la crisis económica la casa está realmente al mundo quizás el despertar de un mayor número de seres humanos pudiera ayudar a invertir el curso de los eventos y atraer más alegría justicia y paz al mundo y a todos los seres que habitan la tierra pero incluso esa toma de conciencia implica poder en primer lugar reconocer nuestra pérdida de inocencia y también los estadios de orfandad que hemos atravesado la necesidad de emprender ese viaje de búsqueda buscar en nosotros el valor de un guerrero pacífico el amor del mártir sin la victimización la alegría del mago que a todos ayuda y no obstante parece que no está haciendo nada o quizás empleemos este lengaje de una forma puramente simbólica todo este viaje ocurriendo dentro de nuestras almas y nosotros siempre sencillamente como todos los otros amando y creciendo en un gran colectivo humano y de todos los seres que habitan la tierra es verdad que la teosofía abre nuestros ojos hacia este lenguaje simbólico pero también puede libertarnos de todos los símbolos libertarnos de la necesidad de un tipo de lenguaje de un código también también puede simplemente posibilitarnos ser y respirar con una nueva inocencia fruto de nuestro viaje en nosotros mismos y con eso termina el powerpoint y la charla paz a todos los seres muchísimas gracias muchísimas gracias Isabel por esta exposición tan bonita tan maravillosa a pesar de que haya sido a trompicones pero bueno estas son son los inconvenientes del directo ¿verdad? a veces quiero agradecerte el apunte que has hecho sobre el curso de Joy Mills del mito de nuestras vidas es un un curso que yo tengo lo compré cuando en cuanto lo lo vi para poderlo traducir y poderlo utilizar en las ramas y en la sección así que bueno ya lo pongo a la cola porque son tantas las cosas que uno tiene que poner al día que bueno me faltan horas el día tendría que tener 30 horas y entonces tal vez se podría hacer un poco más de lo que se hace ¿no? me parece interesante la propuesta y me gustaría mucho poder comentar más contigo después en privado cómo hicisteis este estudio y cómo cómo fue y un poco de feedback ¿no? porque bueno me parece un tema muy muy interesante e importante todo lo que has apuntado espero que todo el mundo haya tomado buena nota de los tres personajes es interesante cuando hablas del sufrimiento inconsciente que es el que estamos pasando todos porque en el momento en el que deja de ser inconsciente deja de ser sufrimiento porque ya ha habido un proceso me ha gustado mucho el guerrero con el autocontrol y el valor para mirarse a sí mismo porque en realidad todos somos un poco guerreros y un poco monjes por dentro ¿no? que es una es una manera de vivir un poco diferente de de lo normal digamos me ha gustado porque has dado pautas muy prácticas para todos en un lenguaje muy sencillo nada nada alambicado y nada elaborado todo el mundo ha podido entender muy bien todo lo que has dicho y eh quiero apuntar que toda tu charla ha sido un como una oración de compasión que es esta compasión interior que tú proyectas desde tu interior siempre allí donde vayas tú siempre rezumas compasión y muchísimo amor hacia todos los seres vivientes en esta tierra entonces como tú dices estamos todos unidos somos parte de una unidad y cuando somos un conjunto en un conjunto lo que le pase a uno le pasa a los demás por lo tanto en la medida en que cada uno de nosotros mejoremos estamos ayudando al mejoramiento a que todos los demás todo el resto mejore o se eleve así que esta es un poco la corresponsabilidad que tenemos dentro de este colectivo que formamos que está dentro del colectivo de la humanidad evidentemente así que muchísimas gracias de corazón tal vez habrá alguna otra ocasión no tal vez seguro que tendremos más ocasiones para poder colaborar así igual te pedimos que la vuelvas a repetir sin interrupciones para que podamos oírte así de corrido si me permites voy a leerte lo que nos ha ido enviando las personas que han estado escuchando y por ejemplo hay un mensaje de Amaya que dice gracias Isabel si estamos en un estado de fragmentación y el Big Bang está en expansión nos estaríamos separando cada vez más y o como el tiempo no es lineal ¿dónde estaríamos? ¿o cómo lo entiendes tú? esta sería la primera pregunta para ti ¿y ahora hablo? ahora hablas ah sí ahora contestas muy bien bueno es una cuestión muy interesante porque yo creo que el estadio humano es el estadio donde todo lo que ha sido creado en el momento del Big Bang se da cuenta de su individualidad y por lo tanto aunque estemos por el momento aún fragmentados estamos quizás empezando el camino de regreso al origen y entonces no vamos a continuar infinitamente aislándonos sino que cuando llegamos al máximo que puede ser nuestra individualidad descubrimos primero la soledad y esa es una forma de orfandad pero luego luego descubrimos que al final no somos huérfanos y no estamos solos y entonces hay como que el principio de aquello que será un día el Big Bang o sea que empezamos a desarrollar la compasión en vez del egoísmo y a una vez más volvernos hacia unos unos hacia los otros y a trabajar en conjunto y entonces es el camino de ascensión en que los muchos se unen y consiguen construir cada vez algo mayor y más bello y más organizado no sé si esto va al encuentro de la cuestión de Amaya pero es una forma posible y claro solo eso daría para una charla claro mira hay otra un comentario de Miguel Martínez que dice Isabel nos estás hablando del viaje de la conciencia hacia lo trascendente hay temor hacia lo desconocido ¿cuál crees que puede ser el punto de apoyo para lograr dar los pasos hacia ese cambio de la mente hacia ese segundo nacimiento? ¿quién ha preguntado esto? Miguel Martínez Miguel 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 ¿cuál puede ser el punto de apoyo? de apoyo yo creo que al principio de ese viaje nos sentimos muy flacos y muy vulnerables y creo que el primer punto de apoyo es precisamente aceptar no pasivamente pero aceptar nuestra vulnerabilidad nuestra inocencia nuestra el hecho de que aparentemente no tenemos ningún punto de apoyo eso es el primer punto de apoyo porque cuando nos percatamos de que no hay nada súbitamente va a surgir una protección un instinto algo importante que nos va a posibilitar encontrar un hilo una pista un mapa y a decir bueno al final yo creía que estaba aquí sola pero no es así y por lo tanto creo que eso sería el primer punto de apoyo y no sé si esto contesta completamente a Miguel pero quería añadir porque me ha dicho aquí José Antonio que también está participando sobre la cuestión anterior que aunque aparentemente lo de Amaya y también es bueno para Miguel aunque aparentemente estemos separados todos estamos de hecho ligados por un campo electromagnético que quizás para los católicos sería el Espíritu Santo o sea aquel campo que a todos engloba y abraza y por lo tanto ese también sí podría ser un punto de apoyo claro que presupone que creamos que existe ese punto de apoyo gracias mira ahora José Luis pregunta dice este viaje debería comenzar en algunos casos con la recuperación del niño interior que fuimos y que posee o puede poseer un gran material a tener en cuenta sí 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 pues creo que fue por eso que varias veces a lo largo de la charla he mencionado que debemos no sólo reconocer pero honrar y acariñar hasta los momentos difíciles de orfandad ese niño sea el niño primitivo feliz inocente sea el niño destrozado y quebrado por el dolor de la separación de una muerte de alguien de la descubierta de algo que le quita la inocencia ese niño tiene que ser amado y recuperado y aunque podamos amar a ese niño y mira es muy difícil porque yo conozco mucha gente que me dice yo no suporto no suporto el niño que he sido y esto es real y nosotros tenemos que aprender a darle honor y amar ese niño que hemos tenido con todos sus puntos flacos para que pueda realmente sentirse amado y con esa con ese amor florecer primero en el viajero y después en el viajero y más tarde en el martis sin dignización en el mago y el mago vuelve a ser el niño porque el mago tiene sentido de humor capacidad de jugar le gusta a veces hacer una broma el mago recupera pero de una forma iluminada y quizás también un poco sensata todo aquel potencial del niño gracias Jesús Iglesias pregunta ¿podrías darnos consejos o pautas para vivir simultáneamente los distintos niveles de conciencia? Eso es muy yo no soy yo no soy el mago para dar pautas pero entiendo muy bien la cuestión porque es una cuestión que yo también trabajo mira no creo que haya alguien que pueda dar pautas para vivir simultáneamente todos los niveles porque creo que en algún caso los distintos niveles no están todos aún despiertos o alternativamente no están aún despiertos al mismo nivel de intensidad o sea que las pautas para esto son las pautas normales de la teosefía que pueden seguir dos caminos como dice José Antonio puede ser el camino de Krishnamurti que es abrupto pero a través la atención pero hay otro camino para quienes no están aún en el punto de poder transformarse así de un instante y entonces ese camino es lo que ensina la teosofía más doctrinaria que nos enseña a trabajar los pensamientos a trabajar las emociones a estar atentos a hacer un recogido de nuestras vidas a utilizar la posibilidad de hacer un jornal diario para ver el crecimiento de nuestras emociones de nuestros pensamientos pero también y sobre todo no es algo que se pueda hacer pero se puede no obstaculizar que despierte nosotros la intuición y la intuición va a ayudar mucho no solo al despertar en los distintos niveles pero también en tener ese fío de plomo vertical que consigue reunir lo que antes era fragmentación horizontal y darle como que un destino una intencionalidad un propósito un sentido ok y entonces hay que en cada momento de nuestras vidas siempre que nos acordamos hacer esta tentativa de despertar a los distintos niveles y hacer más en cada uno de ellos por ejemplo es evidente que la mayor parte de la humanidad no está muy despierta al nivel júdico y átmico pero hay pasos que pueden darse cuando uno ya está anhelando recoger el camino para desarrollar esos principios y esos cuerpos sutiles o esos arquetipos más elevados por ejemplo del mártir con amor y del mago con alegría están presentes como si fuera una pedra por lapidar y cada vez que nos permitimos a nosotros sentir verdadero amor sentir verdadera alegría libertar nuestro verdadero ser simplificar nuestra vida personal estamos a hacer vibrar y a lapidar esa parte de nosotros pero yo no soy el mago por eso no sé si esto ayuda quizás con más cuestiones es más fácil tornar más plástico gracias mira Alejandro pregunta ¿qué es lo que desencadena en el niño la pérdida de la inocencia y la sensación súbita de orfandad? bueno en cada uno de nosotros tendrás seguramente toda especie de causas puede ser un niño que es feliz y que súbitamente por ejemplo su vida familiar cambia él sale de su hogar para ir en otro sitio hoy hay una separación una muerte y eso con el niño va a quebrar aquella sensación paradisíaca y aquella confianza sobre todo la confianza que tenía con otros de nosotros puede ser precisamente una quiebra de confianza fíjate por ejemplo nosotros en la teosofía que hemos sido niñas teósofas de familias teósofas nosotras hemos nacido en una especie de paradiso y estábamos convencidas que en la teosofía toda la gente lo hacía muy bien decía la verdad y tenía siempre principios altísimos muy inspirados muy verdaderos y de súbito por ejemplo descubrimos que distintos líderes teosóficos no están de acuerdo unos con los otros dicen cosas distintas por ejemplo eso es lo suficiente para que toda aquella sensación de inocencia conciencia y paradiso se estillase y se quebre y se fragmente porque uno dice pero entonces ¿quién está con la razón? porque el niño muchas veces aún tiene una mente muy racional y por lo tanto quizás no está aún intuitivamente con la capacidad de comprender que se trata de distintas personalidades que aquellas distintas posiciones con respecto a la teosofía o a la vida o a la espiritualidad son complementarias puede que son paradojas pero son complementarias pero para el niño que estaba convencido de vivir como en un paradiso perfecto es el suficiente para quebrarlo todo para otros niños puede haber otras causas por ejemplo un niño que es víctima de abusos pierde su inocencia y le parece y es verdad que al menos temporariamente estará viviendo el infierno o sea que las causas pueden ser las más distintas pero lo importante es en vez de olvidar ese niño y dejarlo cerrado dentro de nosotros para aplacar aquel dolor al contrario ir al encuentro de ese niño tenemos el valor de si necesario revivir el dolor más para sanarlo no para ser como hacen algunos ramos de la psicología en que la gente empieza una victimización repetiendo siempre y después escribiendo libros y haciendo todas las cosas siempre repetiendo sus traumas pero al abrazar ese trauma liberarlo transformarse aceptar sus cicatrices se dice cicatrices y mirarlas y decir no esto no es una cicatriz esto es mi mapa personal esto es una de las señales fundamentales y si tengo valor de amar esta cicatriz ella me parecerá bella y podré compartirla con otros que están sufriendo y podré sanarlos diciéndoles ustedes son dignos merecen amor ternura compasión y honor y esta cicatriz es muy bella mirad se ha transformado en un señal en vuestro mapa que bonito bueno Alfonso pregunta a pesar de las dificultades en nuestra vida nosotros podemos hacer como si fuéramos magos e intentar irradiar felicidad a nuestro alrededor ¿cuál es tu opinión? estoy de acuerdo desde que esa felicidad venga desde dentro porque a veces lo que acontece es que aún estamos y como te digo muchas veces en la vida estaremos huérfanos porque de tempos a tempos surge algo y quedamos sin raíces puede ser un gran disgusto una cosa de salud alguien que perdemos que es parte de nosotros mismos quizás nuestra mejor mitad y entonces tenemos dos hipótesis podríamos intentar irradiar felicidad pero si no viene desde dentro es falso y entonces no funciona pero ¿cómo puede funcionar? como somos complejos y tenemos varios niveles simultáneamente tenemos que darle honor a nuestro dolor vivenciarlo no intentar escamutearlo saber que está allá pero quizás en meditación quizás en la naturaleza quizás a través del sueño dormiendo descansando llegar a un punto de tranquilidad donde podemos sentir despertar dentro de nosotros esa alegría o esa tranquilidad o esa felicidad que es independiente que nos está que puede estar a un nivel más profundo al mismo tiempo que estamos viviendo nosotros algo de dramático y entonces si al demás del nivel horizontal fragmentado tenemos esa postura vertical sintetizadora y que vive todos estos niveles entonces sin dejar de reconocer nuestro dolor del momento podemos llegar a dejar el flujo de felicidad hacia los demás y también nos va a permitir una cosa muy importante es que en un momento o varios momentos de crisis hacer aquel distanciamiento a veces basta un segundo o dos de silencio en vez de reaccionar inmediatamente dejar esa distancia para que pueda entrar en funcionamiento ese flujo y saltar un poco por encima de la mente racional y entonces sin dejar de honrar lo que está pasando podremos actuar un poco como el mal un poquito gracias gracias Isabel mira Gerardo pregunta dice cuando el maestro Jesús el Cristo debió decir algo así como en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos quizás hay una referencia a esa inocencia a esa inocencia consciente a la que hacemos referencia en esta magistral exposición ¿es así? Bueno muchas gracias no sé si ha sido tan magistral con tantos cortes sí yo creo que Jesús cuando el maestro Jesús nuestro querido maestro Jesús cuando cuando habla de volver a ser niños creo que no es volver al estadio de inocencia e ignorancia porque eso sería no solo imposible pero un paso atrás pero quizás el estadio de hacer completamente el recogido de todos los arquetipos y llegar a un otro tipo de inocencia que es que es una inocencia con un poquito más de sabiduría de tranquilidad y por lo pero con menos ego lo que sí tienen los niños cuando aún no están en estadio de orfandad es que casi no tienen ego y todo les sale muy espontáneo sin intención ni de herir ni de nada y con mucha alegría y eso podemos recuperarlo aunque podamos ser mayores es ese estadio de alegría de simplicidad y desarrollando sobre todo la capacidad de reír de nosotros mismos de mirarnos a nosotros mismos un poco como si fuéramos alguien otro con ternura con ternura porque nosotros somos ese niño ese niño que necesita ternura para desarrollarse pero también con sentido de humor para que cuando estamos sentiéndonos importantes o queriendo tener ventajas sobre otro ese niño pueda reírse de nosotros muchas gracias Isabel Alfonso dice la humanidad parece estar ahora más huérfana que nunca ¿cuál sería nuestra labor para aliviar ese sufrimiento? Cuando pensamos en nosotros como seres multidimensionales es más fácil combinar las dos formas de ayuda que normalmente son preconizadas cuando hablo de dos formas porque por ejemplo para Krishnamurti sería si a través de un proceso de atención subitamente accedemos a una conciencia que no es fragmentaria inmediatamente estamos ayudando sin la intencionalidad y por lo tanto sin una mezcla de digamos de ego por otro lado no es para cualquiera llegar súbitamente a ese estadio de atención o de digamos de dádiva porque siempre está nuestra personalidad que interfiere entonces hay un otro camino que es aquel camino que la teosofía enseña y que lleva más tiempo no es el camino instantáneo de la vaita fedanta o de Krishnamurti o del budismo zen es un camino que es construido ahora parecería que los dos no se combinan cuando de hecho todo en espiritualidad es paradojal y por lo tanto esas paradojas son dinámicas nosotros podemos en un momento acceder instantáneamente como que a una pequeñísima iluminación y ese momento es una ayuda para toda la humanidad huérfana y para todos los seres o entonces podemos estar desarrollándonos paso a paso a través del tiempo añadiendo conocimientos aprendiendo y saltando de un estadio psicológico hacia otro pero si conseguimos ser el ser multidimensional entonces podemos al mismo tiempo que somos humanos como nosotros y también experimentamos dificultades podemos estar dejando fluir una ayuda no personal que va a ser real para aquellos que están en contacto con nosotros y real de una forma diminuta pero para todos ustedes y si además nos habituamos a tener esa intención siempre ese flujo va habituarse y crecer y estar allá muchas gracias bueno Emilio Emilio Hernández dice puede pregunta si puedes ampliar la idea de que cada uno tiene que recorrer el propio camino bueno esa idea es una idea que suele ser hablada muchas veces en teosofía y hasta en otros en otros percursos en otros caminos la idea es la cual que cuando nosotros pensamos en el camino espiritual como estando afuera afuera de nosotros aislado de nosotros separado de nosotros eso está ocurriendo en nuestra mente racional pero ese no es el verdadero camino el verdadero camino es cuando varias veces en nuestra vida porque estas cosas se repiten a distintos niveles estamos teniendo una experiencia que sale fuera de nuestros límites una experiencia que tiene un impacto fortísimo sobre nosotros y entonces no estamos utilizando la mente racional estamos profundamente impactados por aquello que está ocurriendo realmente en nuestras vidas y entonces por un fugaz momento comprendemos que aquello que está ocurriendo y nosotros es uno uno y en aquel momento comprendemos eso es el camino o yo soy el camino y que desde que tuve conciencia de ser yo en esta personalidad es como si hubiera empezado un viaje y este viaje fíjate es como tener un tren y tú has entrado has subido al tren estás en el tren a lo largo de este viaje hay varias personas que están contigo en este tren unas entran otras salen unas hacen todo el viaje contigo y otros hacen trocitos del viaje al principio tú aún con tu mente racional piensas que esto es separado pero a un dado momento tú entiendes tú eres el tren tú eres la personalidad que has subido en el tren y tú eres el paisaje que está afuera del tren y esto ha sido siempre así y continuará siempre a ser así hasta que tengas al menos una o dos o tres veces esta experiencia tan distinta y tan fuerte que el camino es tú mismo y que tú mismo es el camino y que es realmente lo que se pasa en ti a los distintos niveles que está constantemente creando un nuevo camino no estás en ese camino o sea este es el camino está ocurriendo a cada momento pero solo empieza efectivamente en términos fértiles psicológica y espiritualmente y humanamente cuando tienes esos impactes que te muestran al final todo esto que está ocurriendo es mi conciencia todo este viaje es mi conciencia estoy yo misma viajando estoy yo misma estableciendo este recogido eso no quiere decir que los otros no existen por eso digo es posible comunicar no estamos solos no hay que sentir soledad gracias de María Carmen César dice ¿de dónde podemos sacar fuerzas para afrontar las dificultades en este camino? muy buena cuestión una que tengo que replantearme todos los días yo creo que la fuerza vendrá cuando desistimos de obtenerla yo creo que la fuerza viene del mismo punto de donde viene la alegría que no tiene origen el amor que no tiene origen la felicidad que no tiene origen y cuando estamos imaginándonos separados intentando tener fuerza o sacarla de algún punto ella no va a venir claro podrá venir en termos limitados humanos psicológicos podremos tomar un compuesto vitamínico comer mejor reposar y luego encontrar valor para afrontar una cantidad de dificultades pero yo creo que es en ese momento donde nos dejamos ser el niño indefenso que la verdadera fuerza puede surgir cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad cuando aceptamos que somos finitos cuando aceptamos que no tenemos ninguna fuerza ella viene de dentro no sabemos de dónde pero está allá y alguna vez que otras personas me han dicho hoy no voy al servicio de sanación porque estoy con poca energía y entonces tengo miedo a quedar más cansado esto no tiene ningún sentido porque nosotros tenemos que tener la humildad y el conocimiento de que ninguna fuerza viene de nosotros ningún amor viene de nuestras personalidades la personalidad es apenas aquel aquel que trabajamos para conseguir finalmente abrir abrir una fuente en nosotros mismos que permita que independientemente de nuestra poca fuerza de nuestra total falta de amor de nuestra total falta de todo independientemente de nuestro ego y de nuestra personalidad súbitamente fui de dentro de nosotros algo que nos ultrapasa completamente y entonces si viene la fuerza y entonces podemos estar al final de nuestra vida podemos estar cansadísimos podemos estar pobres podemos estar sin medios pero esa fuerza viene y conseguimos ir más allá como tantas personas que estaban en campos de concentración en sitios indescritibles y donde sacaban la fuerza simplemente habrían algo en sí mismos que les permitía que esa fuerza llegara no somos nunca nosotros el origen ni de la sanación ni de la cura ni de nada y en cuanto pensemos que somos no conseguiremos ni sanar ni amar ni ayudar pero cuando entendamos que no somos nada entonces abrimos una puerta y algo puede utilizarlos muchas gracias Isabel a ver Luis Masdeu dice ¿crees que es realmente posible el viaje iniciático totalmente comprometido manteniendo nuestras vidas cotidianas con todas las ataduras que eso implica y si es posible ¿qué debe ser lo prioritario? Una pregunta muy interesante comento de las otras cosas hay dos versiones tienes el Krishnamurti diciendo iniciaciones para que lo que queda hacer es llegar a ese punto de conciencia y energía en que algo otro está ahí pero una vez más no toda la gente consigue y muchos hay que dicen pues si Krishnamurti ha llegado ahí porque ya había hecho muchas otras cosas antes que le permitieran empezar estar en un nivel ya muy próximo de la iluminación total entonces para los otros los que creen en un camino doctrinario místico de digamos en que seguimos un determinado camino sí entonces con heces hay cosas que podemos hacer o por lo menos hay cosas que debemos liberar para no nos obstaculizar pero asimismo creo que hay que entender la iniciación no necesariamente como solo lo que viene en los libros los grandes iniciados pero como todas nuestras vidas son una sucesión permanente de pequeñas iniciaciones cuando ocurren estas iniciaciones cada vez que tienes una ampliación de tu conciencia que podemos hacer en nuestra vida para hacer un recorrido de compromiso con esta intención al principio estamos nosotros y ponemos la intención y hacemos ese recorrido y vamos aprendendo y vamos creciendo y vamos añadiendo mucho aquello que habíamos sido como personalidad antes de empezar pero de súbito cuando llegan aquellos momentos en que nos percatamos que somos nosotros mismos el camino dejamos un poquito de preocupar con la cuestión de iniciación porque no hay otro camino si somos nosotros el camino no hay como perder el camino si cada día es una iniciación no hay por qué estar preocupado porque estar preocupado aún es algo del ego es el ego que quiere pensar yo quería aproximarme de la iniciación que voy a hacer para conseguir llegar allá no allá es todo aquí es todo dentro pero el dentro implode y entonces no hay distancia entre el dentro y el fuera el macro y el micro por eso creo que es posible vivir el día día odierno y es una cuestión de conciencia y atención y claro que nosotros estamos ocupados trabajando en la vida y por eso hay momentos en que olvidamos pero si con nuestra plática con nuestra atención conseguimos construir un estadio cada vez más permanente de atención a poco y poco estaremos a vivir ese cambio gracias Oscar Galindo dice el viaje del héroe es una alegoría del trabajo interno del místico de la transmutación interna del alquinista y del peregrinaje y transformación de la chispa divina conocida como mónada hacia el hogar divino ¿hay alguna diferencia entre una cosa y otra? No creo porque desde el momento en que empieza el manvantara es como si Dios es como si Dios hiciera nacer todas aquellas chispas de conciencia que desde un punto de vista son él mismo o ella misma pero de un otro punto de vista son seres de su propio derecho y esto es misterioso y paradojal también porque es Dios padre y Dios hijo y Dios espíritu santo y todos son una sola persona pero también da libertad a estas distintas chispas a que cada una haga este grande recorrido del que ya hemos hablado hoy y por lo tanto creo que todos nosotros somos estas chispas pero a los distintos niveles de los distintos reinos de la naturaleza otras chispas están viviendo la misma aventura en otros niveles de conciencia los minerales están desarrollándose los vegetales están desarrollándose paralelamente las líneas de seres de la naturaleza y de ángeles están desarrollándose al nivel animal están desarrollándose y ya casi no queda frontera entre un animal muy desarrollado y un ser humano aún muy primitivo o muy egoístico o sea que todos es como si fuera imaginar por ejemplo una sinfonía magnífica y cósmica todo armónico cada uno cantando su propia área pero todo todo con armonía y melodía y ritmo todo palpitando todo resonando y cada uno chispa evoluindo y desarrollándose y nosotros a nivel de conciencia haciendo como que un espejo para Dios para que se vea reflejado en estas conciencias individuales que por primera vez son capaces de autocuestionamiento y de mirar al cielo y de mirar a la tierra y de mirar a sí mismos muchas gracias Magdalena Padillo pregunta ¿cómo se puede ayudar a alguien que está en una gran crisis y sin embargo no entiende nada de todo esto? Esa es una cuestión muy interesante y muy importante porque un poquito como decíamos antes es importante que el mago o el aprendiz de mago tenga siempre la idea de que sus capacidades deben estar al servicio beneficente de todos los seres muchas veces hay personas que tienen buena intención y se aproximan de quienes están sufriendo y lloran con ellos no está mal cualquier uno de nosotros puede quedar muy emocionado cuando sentimos profundamente el sufrimiento de un otro o de varios otros que se trate de humanos o que se trate de otros reinos de la naturaleza en sí mismo si estamos vibrando a distintos niveles aunque sea sentar y llorar con el otro es una ayuda pero si estamos vibrando solo en nuestra personalidad muchas veces lo que ocurre es que estamos viviendo nuestra orfandad nuestra victimización y estamos recuando el sufrimiento del otro y quizás aumentando el sufrimiento de los dos por eso es tan importante vivir a los distintos niveles si conseguimos vivir a los distintos niveles o sea que lloremos o sea que no lloremos quizás no llorar es mejor pero no siempre conseguimos porque también tenemos sentimientos si conseguimos mirar al otro centrar a su lado intentar entender su dolor y su miedo por sus ojos porque muchas veces yo creo que yo como teósofa caio repetidas veces en un problema es que yo creo que algunas personas no no entienden ni sienten la compasión porque como me planteo desde un nivel distinto quizás les parezca les parezca que no consigo comprender su punto de vista por ejemplo si estás con alguien que no acredita en nada que no tiene ningún tipo de fe y que está terrorizado con su propia mortalidad no sirve para nada llegar con no sé cuántas palestras teosóficas porque esa persona solo va a cerrarse sobre sí misma y además va considerar que tú no tienes ninguna consideración por su verdadero sufrimiento en esos casos creo que tenemos que optar simplemente por acompañarle con mucho cariño y en silencio y quizás si sabemos hacerlo hacer un trabajo espiritual sin interferir con la libertad de esa otra persona pero irradiando sanación irradiando amor y comprensión pero si intentamos interferir esa persona no va a comprender otra cosa es si esa persona viene buscar algo podemos explicar explicar y entonces quizás esa persona esté pronta para saber más pero nunca forzar no sé si muchas gracias a ver Nuria pregunta buscar a nuestro mago es volver a la Isis maga a Isis la maga yo creo que el mago la maga es la misma cosa y que nosotros al interior tenemos todo tenemos todo el cielo y todos los arquetipos y creo que todos avanzamos en la dirección de una especie de completud lo que no quiere decir que en este estadio de la humanidad dejemos de ser seres sexuados pero tendremos dentro de nosotros psicológicamente la capacidad de realizar tareas que sean o femeninas o masculinas y de nos asumir de una forma o de otra creo que hoy día todo ese digamos florecer de distintas aptitudes desde la sexualidad a todas las tareas que la gente quiere hacer indistinto de sexo con el cual ha nacido en el mundo donde hay libertad para hacer esto porque como sabéis hay muchos rincones del mundo donde las mujeres no son libres los que quieren expresar otro tipo de sexualidad son perseguidos o hasta muertos y por lo tanto esto no es una libertad generalizada pero lo que me parece es que desde un punto de vista espiritual empezamos a ser el andrógino no en el sentido de no tener capacidad de individualizar en nosotros el femenino y el masculino pero en un sentido de completud y es bueno que podamos desarrollar todas las capacidades distintas de hombre y mujer psicológicamente no tenemos miedo y no nos condenamos a un solo papel en esta vida gracias mira José Luis dice cada héroe tiene su villano ¿sería suficiente como ejemplo trabajar el raja yoga o habría que hacer un buen trabajo psicológico de base para ordenar nuestra casa como diría Krishnamurti yo creo que todo puede ser útil y que el mayor villano está siempre dentro de nosotros además siempre ha habido por ejemplo en el en distintos tipos de iniciaciones o hasta durante el bardo de los tibetanos dicen que en el momento de la muerte se ven las divindades y también los los seres malos los diábolos o lo que sea y por lo tanto nosotros tenemos que también ahí recuperar la inocencia del niño que es capaz de mirar al bueno y al malo sin sin quedar con miedo y su inocencia y su pureza son de tal forma fuertes que sea el divino sea el menos que divino no tengamos miedo y eso siempre es hablado como derrotar al guardiano del umbral pero ese guardiano del umbral nosotros lo hemos construido y por eso sí creo que tiene razón que tanto el trabajo psicológico profundo pero siempre acompañado de la parte espiritual porque creo que hay muchas secciones del trabajo espiritual del trabajo psicológico que si no nos planteamos desde un punto de vista teosófico nos pueden aislar porque hay mucho trabajo con psicólogos y psiquiatras que en realidad nos lleva para cada vez más victimización o entonces empola el ego en vez de tornarlo transparente muy bien hay una última pregunta que es de Alfonso y después una petición Alfonso dice nos damos cuenta fugazmente de que somos eso con mayúscula pero luego no lo podemos retener por mucho tiempo ¿cuál es la receta para conseguirlo? Además de las dos que sigo siempre repitiendo yo creo que tiene mucho que ver con cuando estás enamorado de algo eso hace parte de ti de una forma cada vez más permanente si estás enamorado de ser tú mismo el camino como decía antes hay momentos del día a día vierno en que estás completamente olvidado de tu de tu esencia por varias razones porque estás sobresión porque existe estrés porque estás trabajando porque te llaman de distintos sitios y tienes que dar contestar a todo aquello pero si estás trabajando de una forma seguida a largo de años estás construyendo una segunda naturaleza y esta segunda naturaleza es de forma a surgir cada vez más por veces estás distraído pero luego te acuerdas de tu esencia y repones la tranquilidad y el eje vertical y cada vez que te reequilibras vuelve a ser más fácil volver más rápidamente a este eje y claro que estaremos o al menos yo estoy muy lejos de perfección en este ámbito y en todos pero empieza a ser parte de tu vida de tal forma que hasta durante los sueños tú revertes a esa naturaleza es un poco como dicen los budistas para los budistas sería muy importante en cualquier fase de la vida en que empecemos trabajar para aprender a morir todos los días aprender a morir no desde un punto de vista siniestro pero antes desde un punto de vista de grande alegría y liberación liberación de algunas cosas materiales liberación de nosotros mismos liberación de trazos psicológicos y esa preparación también es hecha así día a día y muchas veces lo olvidas pero a poco y poco hace parte de tu segunda naturaleza y eso es muy importante al momento de morir y es muy importante al momento de vivir muchas gracias Isabel mira hay muchísimos agradecimientos que han pasado por el chat y hay un comentario que dice Isabel me emociona mucho porque habla muy sencillo y se comprende muy bien y te da las gracias y después hay una petición para poder volver a ver esa foto tan conmovedora de la niña siria que dibuja su mamá en el suelo ¿puedes compartir? voy a intentar compartir yo creo que había cerrado mi powerpoint no puedes compartir Isabel pero tendría que voy a salir de la tela viena voy a abrir el powerpoint quedad conmigo un ratito apenas cuando la tengas tienes que ir abajo sí 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 un ratito apenas sí estoy eso ha sido creo no fue al final fue ha entrado una última pregunta mientras buscas esto lo vas pensando dice que es más es de María Jesús Callastegui dice que es más urgente en el camino adquirir la sabiduría por medio del intelecto o sanar las cicatrices del alma ¿puedes por favor repetir? ¿qué es más urgente en el camino adquirir la sabiduría por medio del intelecto o sanar las cicatrices del alma primero yo creo que no hay una sin otra yo creo que no hay una sin otra perdón déjame solo que ok ¿ya podéis verlo? sanar el alma es algo que es necesario pero cuando empieza realmente es solo cuando ya estamos también haciendo el recogido del camino o sea o sea que como nosotros somos pluridimensionados y estamos viviendo en distintos niveles simultáneamente cada vez que crecemos en un determinado punto eso se refleja sobre todo no es posible crecer sin sanar hasta cierto punto el alma y no es posible sanar el alma sin hacer ese recogido por eso yo creo que los dos van los dos en conjunto pero es una cuestión muy interesante muy bien pues creo que hasta aquí bueno esta es la imagen que nos han solicitado y hasta aquí nos has deleitado con tu charla tan tan interesante y tan profunda así que bueno espero realmente que podamos seguir trabajando juntos este año pasado debido a las circunstancias de la pandemia tuvimos que suspender las jornadas ibéricas pero ahora estaban entrando también mensajes diciendo hay que recuperar las jornadas ibéricas por zoom ya en septiembre o en octubre o en noviembre o cuando sea porque ya no tenemos que esperar a que sea una fecha determinada lo vamos a lo vamos a trabajar vamos a estar en contacto para poder organizar realmente intercambios más más no sólo una vez al año sino más más veces isabel muchísimas gracias por estar con nosotros realmente te agradezco de todo corazón tu intervención ha sido muy emotiva y ha salido nos ha llegado al alma a todos quiero pensar que estoy interpretando el sentir el sentir de todos muchas gracias y hasta muy pronto muchas gracias a ustedes todos perdonad los pequeños precalzos tecnológicos y estoy con mucha fe que Jaquel Jiménez consiga emendarlo un poquito seguro saludos de Carlos saludos de José Antonio saludos de todos nosotros quedad en paz por favor los saludos de todos nosotros con mucho cariño para todos los hermanos de la sección portuguesa y especialmente para Carlos Ana María José Antonio y todos los que estáis ahí llevando el barco a buen puesto muchas gracias gracias